En esta oportunidad vamos a explicar el numeral 3 de práctica lo aprendido de la unidad 2 del libro de Esmate de sexto grado que dice de la siguiente manera. Ahora, escribe el número romano equivalente en cada caso y como pueden ver pues tenemos cuatro literales y nosotros solamente vamos a desarrollar dos literales, el literal A y el literal C para que ustedes pongan en práctica lo que van a ver en este tutorial y puedan desarrollar los otros dos literales. Vamos a empezar primero con el literal A que dice escribe el número romano equivalente en cada caso y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Decir 27 es lo mismo que nosotros digamos ya descomponiéndolo como una suma chico 20 más 7. Ahí lo tenemos, pero eso a que va a ser igual ya descomponiendo lo que es el 20 y también descomponiendo lo que es el 7 para ir obteniendo ya lo que es el número romano o sea su equivalencia. Eso va a ser igual a que usted diga 10 más 10, ya ustedes ya saben que es 20 y decir más 5 más 1 más 1 es decir 5, 1 y 1 es 7. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Ahora, ¿y cómo nos va a quedar ya prácticamente su equivalencia en el número romano? Le va a quedar de la siguiente manera, a que ustedes digan, hagámoslo por aquí pues chicos y chicas, a que ustedes digan, ya ustedes ya saben que 10 se representa con una X más 10, o sea tenemos otra X, más 5 que tenemos lo que es la letra V mayúscula, más 1 más 1 que son 2, o sea serían la I latina 2 veces, y así es como nosotros obtenemos lo que es su equivalencia en número romano, por lo tanto podemos decir nosotros entonces chicos que la respuesta le va a quedar de la siguiente manera, y lo vamos a poner por aquí. Y para terminar de explicar ya lo que es el numeral 3, pues vamos a explicar el literal C, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. En el literal C, si ustedes observan, tenemos lo que es el número natural 41, pero 41 aquí es igual. Ah, 41 es igual a que ustedes digan que, aunque ustedes digan lo siguiente, ¿verdad? 40 más 1, porque 40 más 1 es igual a 41, ¿verdad? ¿Sí o no? Ah, pero ¿cómo vamos a descomponer ese 40 más 1 que es igual a 41? Bueno, lo vamos a descomponer de la siguiente manera, de que nosotros digamos a 50, y le voy a restar 10, y luego le voy a sumar 1. ¿Por qué razón? Porque si yo le quito 50 menos 10, me va a dar 40, y 40 más 1 es 41, o sea, 50 menos 10 es lo mismo decir 40, pues dicho de otra forma, más 1. Y así obtenemos lo que es el 41, ¿verdad? Ahora, ¿y cómo nos va a quedar ya su equivalencia en número romano? Nos va a quedar de la siguiente manera. ¿Cómo planteamos esta resta? A sencillo, el 10, que ya ustedes saben que es la letra X, y el 50, que es la letra L, y no hay que perder de vista de que como X está a la izquierda y L está a la derecha, eso significa que es una resta, aquí lo tenemos ya planteado. Y luego decimos más 1, como es una letra, una I latina, lo vamos a poner por aquí, ¿verdad, chicos? Y de esa forma le va a quedar ya su equivalencia en número romano. Por lo tanto, podemos decir nosotros entonces, chicos, para ir aterrizando, como dice mi abuelito por ahí, pues, que la respuesta le va a quedar X, L, y, y latina. Y este sería su equivalencia en número romano que el número natural que le está dando en el literal C, que es 41. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao. Chao.